Yo no sé si está mal Pero he dejado de amar Y sé que voy a encontrar Un día la felicidad Yo no supe lo que es Lo que llamaban querer Busqué, busqué y no lo hallé Ayer pude comprender Que lo mío tú puedes ser No te conozco y te puedo querer Y que lo mío seguro eres tú No te conozco Pero seguro eres tú Me iba mal y te vi Tu nombre yo conocí Sonreíste para mí Allí dejé de existir Luego me puse a pensar Porque dejé yo de amar Pero ya yo lo sabía Era porque aún no te conocía Y que lo mío tú puedes ser No te conozco Y te puedo querer Y que lo mío seguro eres tú No te conozco Pero seguro eres tú No, no, no 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 Gracias.